Mientras que eso no se consiga malamente. La otra parte que tenemos que tener muy en cuenta siempre, y aquí es un llamamiento especial a las mujeres, es que los historiadores decían, y además a la mujer de Pepe Sánchez García le raparon el pelo, le dieron el aceite de ricino, y yo le decía a los historiadores, coño, ¿y por qué no ponéis el nombre de la mujer de Pepe Sánchez García? ¿Por qué tiene que ser la mujer, o la madre, o la hija, o la hermana? No, no, por favor, darle el protagonismo necesario a esa mujer lo mismo que se lo habéis dado al hombre. Si ya hemos conseguido que se digan los nombres de las víctimas, digámoslos todos.